En las instalaciones de la Agencia Agraria de Yurimaguas tuvo lugar el acto de entrega y recepción de más de 4 toneladas de semilla mejorada de maíz que fue donado por la Oficina Zonal de Agrorural con sede en la ciudad de Moyobamba, con la finalidad de distribuir a poblaciones que se vieron afectadas por las últimas inundaciones que arrasó con plantaciones de panllevar. La recepción estuvo a cargo del alcalde de la provincia, profesor Eduard Hidalgo, quien estuvo acompañado del primer regidor ingeniero Joey Regifo Vázquez, el gobernador de la provincia, profesor Manuel Polo Valera, el director ejecutivo de la Agencia Agraria e Ingeniero Ernesto Montero Mori, así como representantes de la entidad cooperante que hizo posible la entrega del producto agrícola y autoridades de las comunidades beneficiarias. Las poblaciones rurales que serán beneficiadas están comprendidas en el sector del Valle del Zapote y Sonapi. En ese sentido, la entidad Edil a través de las áreas respectivas procederá con la entrega inmediata de las familias que fueron empadronadas durante el periodo de inundaciones. Así lo detallaron los técnicos de las entidades que donaron la semilla en mención. Por encargo de nuestro ministro, pues traemos este adicional para hacer entrega a nuestros agricultores con el compromiso pues de que, si bien es cierto, no se podrá cubrir todo lo que se perdió, pero al menos darle nuevamente ese inicio para que pueda desarrollar su cultivo. Y con eso pues nuevamente generar sus ingresos que le permitan solventarse el día a día. En ese sentido, pues este, con todo el equipo técnico, venimos a, y les traemos también pues el saludo de nuestro ministro y de nuestra directora zonal, pues con el firme compromiso de que no solamente sea esto, sino que sea el inicio de una relación mucho más estrecha para poder llegar a nuestros agricultores. Al respecto, el alcalde de la provincia, profesor Eduardo Estehidalgo, consideró como una gran alegría contar con el apoyo que en su momento ha sido gestionado tras las épocas de lluvias que incrementaron el cauce de los ríos, ocasionando estragos en las poblaciones asentadas en las riberas. La autoridad local garantizó una correcta entrega de la semilla a quienes lo necesitan para recuperar las plantaciones y contribuir con la seguridad alimentaria. Todos sabemos que en las épocas de invierno viene una agregación inmensa y que causa muchos daños en la parte productiva, ¿no? Y sobre todo agrícola y pecuaria también aquí en nuestra zona. Como municipalidad nos ha correspondido en su momento hacer llegar esta necesidad para solicitar la situación de emergencia al gobierno regional de Loreto y así a su vez seguir con el trámite correspondiente. Eso ha surtido ese efecto, ha tenido un tiempo. Nos han atendido ya con una dotación bastante considerable. Esta es una segunda etapa, una gestión bastante realizada, muy cercana, dado a la cercanía que tenemos con la región San Martín. Yo soy uno de los convencidos, señores, aunque algunas autoridades pecan mucho de chauvidismo, pero yo en mis épocas cuando me ha tocado dirigir, lo que hemos podido sacar adelante en la parte productiva ha sido porque hemos tenido una buena alianza con San Martín. Lo que Loreto, para nosotros y para mí principalmente, la región Loreto, es una zona eminentemente consumidora, que no le interesa casi el tema productivo. Pero si nos vamos a San Martín, es una región eminentemente productiva, que conoce la realidad del agricultor, conoce sus necesidades y es más, en su mayoría los funcionarios son hijos de agricultores o de repente que en su momento también han tenido la oportunidad de producir y conocen la realidad y que no son funcionarios mayormente de escritorio, sino son profesionales que han salido de abajo y que tienen hoy en día la oportunidad de poder liderar una institución y poder también ser bastante ejecutivos en esta gestión. En nombre de la comuna local, en nombre del comité de defensa civil ingeniero, le hago llegar mi sincero agradecimiento y transmita también a su jefe inmediato superior de esta donación, que yo estoy seguro que va a estar muy bien empleado y si en algún momento los productores y los dirigentes lleguen a concientizar y a meter en la cabeza al productor, muchas veces nos matamos queriendo ser exitosos y competitivos en la parte productiva, vamos y compramos el mejor maíz que hay en el mercado y total, eso es un fracaso total. Esto es una semilla certificada que estoy seguro que esto si va a dar un buen rendimiento siempre y cuando se aplique en un buen suelo y con toda una tecnología de acompañamiento y con todo lo que manda la parte técnica. ¡Gracias!